Si, adelante. Hola, bienvenido. Claro que si. Si, 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 la tienda recién, recién renovamos y ahora estamos con todo lo de navidad. Si, como te puedes dar cuenta. Claro que te puedo ayudar en lo que necesites. Si quieres puedes darle un vistazo a la tienda y luego vienes y me preguntas. O si quieres te puedo guiar un poquito. Cuéntame que necesitas exactamente. Ok, bien, entonces decoración para el arbolito. El arbol ya lo tienes. A ver. ¿Tienes alguna foto del arbol? A ver. Ok, perfecto. Si, tengo muchas cosas que pueden ir muy muy bien. Pero antes, me gustaría preguntarte por qué últimamente, bueno, muchas personas están optando por estilos diferentes para el arbol. Bien sea un estilo minimalista o un estilo un poco más clásico o de pronto un solo tono. como te gustaría armarlo. Bien, si, si, si. Tenemos una colección reciente que nos llegó de decoraciones con, o sea, como minimalistas, pero con un toque clásico por los colores. Si, 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 si. Ok. Algo diferente. Ok, como que se salga por completo de los adornos convencionales. Y la verdad que también te puedo ayudar con eso. Estamos trabajando con una marca que todos los diseños son muy únicos. Si, si, si. Igual si quieres muestrame una foto de lo que tienes en mente. Si de pronto tienes algún ejemplo. Ok. Ok. A ver, a ver. Como este. Ah no, como el otro. Como el otro ya. Si, es que este lo vi muy clásico y por eso te iba a decir como que ah, pero eso es clásico. Pero es el otro. Ya, perfecto. Si, si, si. Bien, entonces te voy a traer algunos adornitos. Que tenemos. Y cumplen a la perfección con ese criterio. Ok. Vale, ya te los muestro. Bien. Bien, entonces este que tengo acá es una línea de decoración de adornitos en forma de alimentos. Esta empresa que diseña estos adornitos. Ellos son súper, súper cuidadosos con el detalle. Mira, te voy mostrando. Por ejemplo, tenemos por acá un osito que está inspirado en los ositos de goma. Si ves que... Espérame un segundo. Lo he puesto por acá. Para poder mostrarte bien. Entonces, el osito de goma, como te puedes dar cuenta, está completamente recubierto por unas bolitas que se asemejan al azúcar. Y el tamaño es realmente chiquito. A comparación de los adornos convencionales. Y pues el diseño, como puedes darte cuenta, también. Este tipo de adornos se están usando mucho, 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 mucho en... Exacto. Sí, en el estilo que estás buscando. Si te interesan los ositos, los tenemos también en verde. Tenemos verde y rojo. Así ya para, digamos, que completar los colores tradicionales de la Navidad. Si te das cuenta, agarran al arbolito de una manera muy particular. Que es como puedes ver con este mecanismo. Esto te permite agarrarlos a las ramitas delgaditas o más gruesas. Sin complicaciones, así como puedes ver. Simplemente lo que hay que hacer es acomodarlo donde lo quieras poner. Y exacto. Y le vas dando vueltas así. Y ya queda completamente ajustadito. Ajustaditos al arbolito, a la rama. Donde sea que los quieras ubicar. Entonces tenemos estos por un lado. Y siguiendo con los diseñitos inspirados en comida. Tenemos este que es uno de mis favoritos. Personalmente me encanta. Es un conito de helado. Como te puedes dar cuenta. Lo que tiene la marca de interesante es que la mayoría de sus diseños brillan. De hecho creo que todos tienen brillito. O están recobiertos por algo que los hace destacar mucho en el arbolito. Sobre todo cuando se prenden las luces. Se ven espectaculares. Y sí, como puedes ver también es el tamaño pequeñito. Lo bonito de estos es comprar varios. Y llenar el arbolito. Se ve precioso, precioso. Y bueno, pues combinándolo con diferentes. Digamos este con los ositos. Con otro que te voy a mostrar. Ahorita queda bien, bien bonito. Y el sistema es exactamente el mismo. Por aquí tenemos nuestra cuarta. Nuestra cuarta opción. De adornitos de comida. Es esta fresita con chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Y como te puedes dar cuenta, de nuevo, en el diseño se destaca el brillo. Tanto de la partecita verde, como de los puntitos, las semillitas de la fresa. Y la decoración en el chocolate. La verdad que son súper súper lindos. Y sí se han vendido muy muy bien. Hay personas que también los llevan. Pero aparte, llevan algunos un poquito más tradicionales. Con el fin de... Exacto. De mezclarlos. Mezclarlos, mezclarlos. Déjame te muestro un par de adornitos un poquito más tradicionales. Que la gente suele mezclar con estos. A ver si te interesa. Ok. Bien, entonces tenemos por acá. Este que es una preciosura. Míralo. Es un conejito. Tiene acá para colgarlo. No es el mismo sistema. Este es un poquito más a la antigua, por decirlo así. Simplemente lo ubicas en el arbolito. Pero sí, este es como un peluchito. Tócalo. Súper suavecito. Trae su saquito bordado a mano. La bufandita también. Sus orejitas. Y está agarrando esta coronita. Exacto. Sí. Este es muy muy bonito. Y mira, lo puedes ver al lado, por ejemplo, del heladito. Y juegan muy bien juntos. O bueno, pues no al lado, pero en el mismo arbolito, si me entiendes. Exacto. Se ven muy muy bien. Y como puedes ver. No, no son muy pesados. Si quieres, mira. Lo puedes, si te das cuenta. No pesan mucho. Este, este pesa menos. Mira. Si ves este, no pesa absolutamente nada. Estos sí, pues como tienen un material un poquito más sólido. Pesan un poquito más, pero el árbol que me mostraste está perfecto. Si no te preocupes. Y aparte tenemos estos, estos pajaritos. Mira que preciosos que están los pajaritos. Que traen un sistema también distinto. Es esta argollita. Sí. Y entonces, esto, por acá metes la ramita. Y entonces ahí ya te queda el pajarito, como si estuviese posado sobre la rama. Sí, viene con plumitas reales. Aquí puedes ver. Y tenemos de todos los colores. Sí, en verdad se han vendido muy muy bien. Si quieres le puedes tocar como el cuerpito. Es que todos estos son, son realmente artesanías. Entonces, si le tocas acá, te vas a dar cuenta del material. Sí. Y bueno, y aparte las plumitas. Todo está hecho súper, o sea, con mucha, mucha calidad. Son de excelente calidad todos los adornitos. No se te dañan fácil. Te pueden durar para muchas navidades. Sí, no. Y esto de verdad que yo misma lo he comprobado. Porque esta marca, sí, es la misma marca. Ellos diseñan tanto estos como los de comida. Lo que pasa es que, claro, tienen como distintos... Exacto. O sea, son diferentes diseños, diferentes estilos. Pero es la misma marca. Igual, como puedes ver, todos combinan bastante, bastante bien. Entonces, ¿cuáles te gustaría llevar? Porque si quieres te puedo hacer un paquetito con la cantidad que tú me digas de cada diseño. Ok, vale. Yo voy contando. Tú me vas diciendo... Entonces, ¿serían... 10 ositos de goma? 10 ositos. ¿Te gustarían de un solo color? ¿O los dividimos 5 verdes, 5 rubas? 10 ositos. Perfecto. Perfecto, lo más. ¿Y el heladito? ¿Cuántos heladitos? 5. 5 fresas. ¡Ay, qué bueno que te hayan gustado todos! Sí, me alegra. ¿Y de los otros? ¿Te gusta el conejito? Dale, ¿cuántos conejitos serían? 10. De los conejitos, déjame, yo puedo revisar si tenemos demás colores. O sea, pero realmente, si tengo demás colores, lo que va a cambiar es la bufanda. ¿Sí? Entonces, déjame ver si los tenemos también con bufanda verde. Si no, te pongo los 10 igualitos, ¿ok? ¿Sí está bien? Perfecto. El pajarito, ¿ese no te gusta tanto? ¿Ok? Bueno, vale, no hay problema. Ok, venías buscando algo, algo más. ¿Te puedo ayudar en otra cosita? Ok. Sí, sí tenemos, no tenemos muchas referencias. Estás buscando para... Una niña de 7 años. Ok. Ya te busco la talla, todo. Ok. Sí, sí, mira, estas son un par de comisetas. Son talla 7, como puedes ver acá. Exacto. Si quieres, te las muestro. Sí, son como pijamitas, la verdad. Entonces, mira. Esta, esta de acá. Ah, pero mira que este es un set completo. Yo pensé que eran dos blusitas, pero es la pijamita. Sí, entonces, mira. Por si te interesa, este es el pantalón. Exacto, sí. Es stretch. Y tiene un diseño de estrellitas con copitos de nieve. La tela es súper, súper buena si quieres tocarla. Y mira, trae en la parte de abajo, esto así blanquito. Y este detalle es bien, bien bonito. Entonces, ya te muestro la camisa que era lo que querías ver realmente. Es esta acá. Sí, si te la podría vender por separado, si no te convence el set, no te preocupes. Entonces, esta blusita es de Reno, como puedes ver. Trae aquí arriba también el de tarito blanco. Y lo mismo en las mangas. Sí. Es. Sí, es sencilla. No es como muy, muy atacada, no, no es. Entonces, tiene así ambas cositas. El pantalón y la blusita. Espérate, te lo arreglo para que lo veas un poquito mejor desde acá. Sí, ¿sí ves? Así se vería el set. La verdad que está bien, bien bonito. ¿Qué dices? Sí, si llevas el set completo, pues baja, bajaría el precio. Si te llevas nada más la blusita, sí, se subiría un poquito. Vale, vale, te lo empaco entonces. Y es que en talla 7, la verdad que no nos queda nada más. No, yo no sé qué pasa. Si es que ahorita todos los niños, o casi todos los niños están en esa etapa, pero la mayoría de personas que han venido se han llevado rompite para 7 años. Sí, 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 sí. Lo voy a poner por aquí, aunque aquí no se nos vaya a olvidar. Sí. Ah, esa sí la vendemos. Sí, 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 mira. Es perfecta para decorar exteriores. Sí, se ve muy, muy bonita. También para ponerla en la prendecita de abajo del árbol. Queda preciosa, espérame, te la busco. Por acá debo tener alguna que esté abierta para hacerte la demostración. Espérame un segundo. Bien, entonces acá tenemos una nuevecita. Pues yo te la quiero enseñar. Sí, un paquete la verdad que es más que suficiente. La verdad que yo no he escuchado que nadie se gaste a uno completo. Es que crece a lo loco. Entonces, esta nievecita. Sí, es la que probablemente has visto ya en televisión y así porque... Exacto. Sí, sí, sí. Es el mismo material que viene dentro de los pañales. Entonces, esto absorbe muchísimo, mucha, mucha gente está decorando con esto. Entonces, mira, acá tengo un poquitito de agua en este recipiente. No sé si alcanzas a ver ahí que está como un poquito... Sí, sí, ves. Le voy a agregar un poco de la nievecita. Ahí estaría perfecto. O como puedes ver en el empaque, cada cosito de esos hace un galón de nieve. Exacto, es muchísimo. Bien, déjame le agrego agua. Lo bueno de esta nieve es que es reutilizable. Sí, porque una vez la mojas toda y la crece, la puedes dejar poner en una superficie plana y se te seca otra vez. Está bien, bien cool por eso. Mira, le voy a aplicar entonces el agua. Ahí va creciendo, va creciendo. Espérame, le aplico un poquito más. Sí, y aparte pues de la decoración, la verdad que es excelente para jugar. A los niños les encanta y no es tóxica. Entonces, acá puedes ver la textura, como queda, si ves. Mira, un polvito y de repente pues se convierte... Si quieres puedes tocarla, claro. Se siente delicioso y es súper como esponjosa. Claro que sí, déjame nada más le aplico un poquito más de agua para que veas todo lo que pueda absorber. Que puede llegar a crecer demasiado, demasiado, demasiado. Hola. Aquí ya se empieza a ver un poquito más como... Como el líquido dentro de los pañalitos, si ves. Pero esta nievecita pues es lo máximo para nosotros que vivimos en países donde no cae nieve. Exacto. Entonces, ¿te gustaría llevarte un paquete? Bien, déjame te lo pongo también por aquí con esto. Algo más de lo que te puedo ayudar hoy. Ok, sí, decoración para la casa, pero como no para el arbolito. Pues, sí tenemos varias cositas. Lo que pasa es que como ya es tarde, claro, hoy se nos acabó gran parte del inventario. Nos vuelve a llegar una carga súper, súper grande el viernes. Por si quieres pasarte tempranito. Sí, que es que hay muchas cosas que se las están llevando súper, súper rápido. Pero igual te muestro una cosita, pues por si te llama la atención. Mira, qué bonito que está. Este arbolito es un bonsai. Sí, es un arbolito verdadero. La verdad que pesa un montón. Pero es por la maceta. Sí, es que está hecha de cemento. Es preciosa, pero es bien, bien pesadita. Este lo vendemos directamente con las lucecitas. No sé si se las alcanza a saber, pero tiene unos puntitos de luz muy, muy sutiles. Espero que se ven preciosos, preciosos. Igual cuando tú la quieras apagar, acá tienes. Y la puedes apagar así, mira, súper fácil. Así es, ahí ya se apagaron. Y ya, ya para prenderlos, pues, sí, así de fácil, nada más. Entonces, esta es una alternativa súper bonita que tenemos de decoración para la casa. Y tenemos, pues, de todos los estilos, formas y tamaños. Y bien, ok, sí, 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 no te preocupes. Entonces, por ahora lo dejamos así. Si quieres, te doy mi tarjeta y así te puedo, te puedo, me puedes escribir. Exacto, para que le te avise cuando, cuando ya estén, para ver más cositas disponibles, ¿no? Bueno, ahora tengo tarjeta. Aquí la tienes. Y nada, recuerda, me puedes escribir por WhatsApp. Entonces, yo te voy diciendo exactamente qué nos llega. Incluso te puedo enviar fotos si te parece más cómodo y te lo podemos hacer llegar a tu casa. Sí, sin ningún problema. Entonces, si quieres, yo te voy a ir acá empacando todo esto. Y le puedes llevar a la chica que está ya en la caja. Le puedes llevar esto de acá, que fue lo que, anoté todo lo que vas a llevar. Para que ella te vaya cobrando. Ok, mira. Y ya sería solo eso, ¿no? Entonces, tenemos las decoraciones. Tenemos la nieve. Tenemos la pijamita completa. Y tenemos, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? ¿Algo más? No, es solo eso, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. No, me lo digo a ti. Vale. Que pases una feliz Navidad. Bye. Bye.